Es una acción eminentemente criminal, nosotros creemos que la actitud que tienen esos militares en esa zona de Loma Miranda, no solo por la acción que cometieron contra nosotros, sino por la misma actitud de los guardias que están ya encima de la Loma, ayer precisamente, después de que parte del campamento detectara un grupo de 11 hombres vestidos del mismo color del uniforme que utiliza Falcón, que cuando sintieron los muchachos de los campamentos, pusieron la retirada y se refugiaron donde estaban los guardias. Y cuando el grupo subió a tratar de extinguir el fuego que ellos ya han encendido de nuevo, los guardias no lo dejaron subir. Pero además, decirles, que después que nos equiliemos, aproximadamente dos kilómetros entre los montes, siguieron detrás de nosotros disparando. O sea, que las municiones que tenemos en la pierna, fue cuando íbamos corriendo entre los montes, que nos dispararon. Y eso significa entonces, que esa forma de actuar de los militares, no solamente recibían la orden del general Mancebo, que comanda la policía de Bonanno, sino que esa orden salió del propio Palacio Nacional. Porque este gobierno, que se ha mostrado mudo y solo, ha evidenciado, ha dado señales que está al lado de la gente de Falcón. Y nosotros llamamos a este presidente que reflexione, que se conforme con los guardos del aumento de los combustibles y de toda la corrupción de los que se llevaron sus funcionarios y sus compañeros de partido. Y que le devuelva esos guardos que le dieron los millones a Falcón para que permita que ese reclamo que tiene la población, que Lomo Miranda sea declarado al Parque Nacional, que se ponga de cara al pueblo, que oiga el reclamo de este pueblo, que está solo. Si él permite que esa loma sea explotada, tendrá que ver entonces a los pobladores de esta zona peleando por un galonero. ¡Gracias!